¡Clap! ¡Acción! No he llegado. He intentado encontrarla. ¿Dónde vas? A San Malo. Mi hermano me propuso trabajar con él. De vent contraire. Vientos opuestos que azotan la vida de Paul, con la desaparición de su esposa, sin rastros, sin indicios. Vientos que abren un abismo de vacío en el día a día de este escritor, que junto a sus dos hijos huye de París y acaba refugiándose en la costa, donde creció. Jalil L'Esperg ha dirigido e interpretado esta adaptación de la novela del escritor francés Olivier Don, co-guionista también de esta producción. Aprovechando el preestreno de la película en Lyon, hemos entrevistado al protagonista, Benoit Magimel, al que muchos recordaréis por su papel premiado en Cannes en 2001, en La Pianista. Paral es como un bautizo, se convierte en padre, en hombre, en escritor, porque no lo verá antes, ni siquiera con su mujer, de la que dice que si tuviera una segunda oportunidad, la amaría mejor, porque le gustaría mejorar. Creo que es alguien que es mejor persona al final de la película, gracias a la gente que conoce, como dice Jalil, porque a menudo, durante los momentos difíciles, es mejor abrirse a los demás que cerrarse en sí mismo y desmoronarse. La película entra en un estudio psicológico profundo de las relaciones familiares. La desaparición de Sara se une a las difíciles relaciones de Paul con su hermano y el fantasma de la relación que ambos mantenían con su padre. El hermano es interpretado por Antoine Dulerie, un actor más acostumbrado a papeles de comedia. Hay directores, aunque no todos, que no tienen imaginación. Cuando es un actor como Jalil Esper, quien te dirige, conoce perfectamente a los actores y lo que se les puede pedir, otras cosas, y por eso me contrató y se lo agradezco, porque él nos conoce, sabe cómo somos y sabe y conoce nuestras posibilidades. Es la segunda realización de Jalil Esper. Como actor, con 35 años, ya triunfó gracias a su César, el máximo galardón del cine francés, en 2001 por su papel en la cinta de Laurent Ganté, Ressorts Humains. Hay improvisación, pero solo tiene lugar en algunos momentos de la película, aparto de la idea de que tenemos que tener una estructura para poder improvisar. Como en jazz, no se puede improvisar, de un día para otro, con solo soplar en un saxofón. Es necesario conocer la música antes. En cuanto hay cierta estructura, hay que dejar escapar un poco de vida y la cámara capta eso. Al más puro estilo dramático familiar francés, de vent contraire, mantiene en vilo al espectador, con cierta inseguridad, agobio y misterio en torno a la suerte de Sara, gracias también a una magnífica interpretación del resto del reparto, en el que figuran nombres como el belga, Boulida Ners, Ramzi Bédia o la hermana de Letizia Casta, María Bosch. C'est peut-être elle qui vous appelle. La hermana de Letizia Casta, la hermana de Letizia Casta, La hermana de Letizia Casta,